dentro de las fuerzas armadas existe una estructura jerárquica que lo convierte en un cuerpo estricto con una cadena de mando hoy en el diccionario militar conoceremos lo que es un regimiento dentro de las fuerzas militares pero antes suscríbete a nuestro canal de youtube y activa la campanita para que estés atento cuando subimos un nuevo vídeo ahora sí comenzamos un regimiento es una unidad militar que por lo general agrupa a varios batallones normalmente entre dos y cuatro y es mandado por un coronel con su plana mayor los regimientos actuales suelen agrupar entre mil y tres mil hombres dependiendo de su estado operativo grupo de armas y la doctrina existente en sus fuerzas armadas el término tiene su origen etimológico en el latino regimentum que significa gobierno empezó a usarse en un contexto militar en francia en el siglo 16 para referirse a grupos de unidades bajo el mando de un mismo jefe esos regimientos iniciales eran unidades muy dispares en tamaño y funciones que no fueron regulándose hasta bien entrado el siglo 18 tras las sucesivas reformas militares efectuadas por las potencias europeas a partir de ese momento se estableció el concepto general de regimiento como unión de batallones en el reino unido y posteriormente los países de su área de influencia integrados en la commonwealth se adoptó un modelo de organización conocido como sistema regimental mientras que el resto de los países europeos implantó el llamado sistema continental en ambos se respeta el carácter del regimiento como unidad militar formada por varios batallones pero presentan diferencias filosóficas y de funcionamiento en el régimen continental cada regimiento está formado por dos a cuatro batallones tradicionalmente eran todos de una misma arma es decir que en un regimiento clasificado como de infantería o de caballería todos sus batallones serían de ese tipo sin embargo sobre todo a partir de la primera guerra mundial se hizo frecuente la combinación de distintas armas en un mismo regimiento puede integrar también compañías baterías y secciones de apoyo bajo el mando directo de la plana mayor del regimiento en el sistema de organización regimental los regimientos están formados por una cantidad variable de batallones que pueden ir de tan solo uno a incluso varias decenas habitualmente todos sus batallones forman parte de una misma arma la unidad básica de maniobra es el batallón los regimientos cumplen una función administrativa y de organización pero no se presentan en el campo como una unidad completa y sus planas mayores no forman parte de la cadena de mando normal sólo tienen funciones administrativas si te gustó este vídeo dale me gusta y déjanos tus comentarios sobre qué otro término quieres conocer esto es militorias historia y fuerzas militares y y y y y y